Bienvenidos a la otra cara de la moneda de Cable Noticias, soy Ana María Vélez, es un placer para mí saludarlos a esta hora aquí en Cable Noticias, 24 horas de información. Siempre me he preguntado sobre aquellas sociedades que no son garantes de los derechos y la seguridad de sus niños. Son sociedades que finalmente están condenadas a sufrir eternamente y a no tener un real futuro, porque los niños, como siempre lo hemos dicho, son el futuro de cada uno de los países. Lastimosamente Colombia sigue siendo uno de esos países, de esas naciones que no logra garantizar los derechos a los niños. Y es por esto que es preocupante lo que viene sucediendo en los colegios de nuestro país, los casos de abusos sexuales o presuntos casos de abusos sexuales, pero sin lugar a dudas, prende todas las alarmas de la sociedad colombiana. El Ministerio de Educación ha reportado denuncias en 80 de las 96 secretarías de educación de todo el país relacionadas precisamente con violencia sexual contra los menores de edad. Ese será nuestro tema de conversación a propósito también de lo que hemos visto recientemente en la capital de la República al respecto. Queremos que ustedes participen, numeral abusos en colegio. Recuerden que en redes sociales estamos como arroba cable noticias y arroba la otra cara de la moneda, arroba la otra cara CN exactamente. Queremos entonces saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Claudia Barreto. Ella es psicóloga infantil. Doctora Claudia, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Ana María, a ustedes por la invitación. De igual manera nos acompaña el doctor Oscar Santamaría, abogado penalista. Doctor Santamaría, también gracias por aceptar esta invitación de la otra cara de la moneda. María, gracias a ti por esta invitación y de verdad que para mí es un placer acompañarlos y dar claridad en lo que está pasando en el país con esta situación. Y tenemos estas dos miradas precisamente para darles a ustedes dos caminos distintos, dos caras de la moneda, uno que tiene que ver por supuesto con el análisis psicológico y de la importancia de creerle a los menores de edad y cómo además abordar este tipo de casos con ellos. Y una segunda mirada que tiene que ver precisamente con nuestras leyes, cuáles son esos caminos que le quedan a los padres de familia, por dónde coger, cuál es la ruta. Y adicionalmente cuáles serían entonces las sanciones penales en contra de aquellos profesores que en este momento terminen involucrados en estos casos y se les llegue a comprobar precisamente alguno de esos abusos sexuales contra los niños que estaban bajo su cuidado. Pues saludamos entonces nuevamente a la doctora Claudia para preguntarle directamente cuál es esa primera mirada que usted tiene cuando empieza a darse a conocer este tipo de casos de forma masiva, porque cuando denuncia a uno empiezan a denunciar los otros. Se rompe esa cadena de miedo y es allí cuando vemos una serie de denuncias masivas. Exacto, así como lo mencionas Ana María, es el tema de al inicio da miedo, da miedo a denunciar y ese miedo es tan marcado en que no me van a creer. En que si yo digo no me van a creer que esto es cierto y entonces yo voy a quedar mal. Finalmente es lo que piensa, además que como estamos hablando de niños, en el tema del abuso se juega y hay un tema de roles de poder, ¿no? Entonces pues yo soy el estudiante, venimos de una sociedad en la que nos ha dicho que los niños, hasta ahora estamos creciendo en esto de que los niños tienen voz y voto. Pero entonces yo tengo miedo porque finalmente en este caso, colegio, el docente tiene mayor poder, el adulto tiene la razón. Y entonces venimos, digamos que un poco bajo esa situación a través del tiempo porque esto ha pasado siempre, pero hasta ahorita es que estamos empezando a hablar de estos temas y al hacerlos visibles se pierde el miedo. Entonces además que empezamos a hablar, este era un tema tabú hace unos años atrás, no hablábamos, no hablábamos de prevención de abuso sexual, pero cuando empezamos a hablar de esto en los hogares, cuando empezamos a hacerlo y digamos que entender que esto es un tema que nos compete a todos, pues se rompe ese miedo y empezamos a hablar, empezamos a alzar la voz y decir yo me he sentido así, a mí me ha pasado esto. Y creo que eso es lo que ha venido sucediendo últimamente, además que efectivamente los medios actualmente hacen más visibles este tipo de situaciones, las redes sociales. Entonces yo creo que este es el factor principal que ha enmarcado en que estemos conociendo tantas situaciones de abuso en las instituciones escolares. Pues justamente ante esa presión mediática y social, la Secretaría de Educación por lo pronto, en el caso de Bogotá, le ha presentado a la Fiscalía General de la Nación 163 denuncias relacionadas con abusos sexuales, acoso sexual, entre otros delitos de violencia sexual. En este caso, doctor Santa María, ¿qué viene en ese proceso? Por ejemplo, si una Secretaría, como en este caso la Educación de Bogotá, presenta este tipo de documentos, ¿qué viene entonces haciendo la Fiscalía? ¿Cuál sería el próximo paso a seguir? Mira, Ana María y Televidente, si a la doctora Claudia, cuando hay una situación como esta en un colegio o en un centro educativo, lo que pasa es que la información llega a la Secretaría de Educación o llega directamente a la Fiscalía General de la Nación o al ICBF. Cuando esta información llega referente a lo que está pasando sobre el contexto, inmediatamente se activa un código fucsia por parte de la Fiscalía y se hacen unas labores de investigación, se crea una noticia criminal y se inician esos actos de investigación para corroborar si efectivamente la conducta existió. Si la conducta existió, ya esta persona, este menor, es abordado por los psicólogos forenses de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación, inician las labores de investigación, entrevista y más, para mirar si efectivamente la conducta es típica, antijurídica o culpable, y en este caso, pues, llevar a una persona ante un juez de control de garantías, ya sea porque se solicite una orden de captura o porque se llame a imputación. Por supuesto, nos llena de dolor, de indignación el hecho de que personas que deberían cuidar, proteger a los niños sean precisamente sus agresores, pero esto resulta más común de lo que queremos en nuestras sociedades. Es realmente aberrante, sobre todo, pensar en que los familiares más cercanos de un niño, un profesor, incluso un sacerdote, entre otros tantos que están como precisamente en esa posibilidad de acercarse a los niños, se convierten en esos principales agresores. Doctora Claudia, hablemos un poco de ese perfil que tienen estos agresores, que resultan precisamente viendo como presas muy fáciles a los niños y niñas, e incluso, pues, adolescentes, por supuesto. Claro, a cualquier menor de edad, Ana, y es que efectivamente el abuso realmente se tipifica de esta manera porque la persona es cercana al niño. Eso es lo que hace parte o enmarca el abuso. Son adultos muy cercanos que se han ganado la confianza. Y esto es diferente a una situación de violación, que es, digamos que, o de asalto sexual. Es diferente, pero el abuso tiene una característica y es que es una persona muy cercana. De hecho, los casos se reportan más en las familias donde los mismos padres empiezan esta cadena, abuelos, tíos, primos, las personas más cercanas que se ganan la confianza del niño. Entonces, partimos de algo. Y es que tenemos a una persona que es cercana y que se ha ganado la confianza. Dos, hay poder, lo que mencionaba anteriormente. Entonces, es este adulto que tiene también un rango, como lo mencionabas hace un momento, el sacerdote, la persona del barrio, en este caso el colegio. Entonces, en el colegio el docente, en el colegio una persona que tiene un grado que se considera como de superioridad. Entonces, inicia a ganarse la confianza de este menor hasta que empiezan a encontrarse, digamos que o a presentarse ciertas características que al inicio son confusas para el niño o la niña. Por eso, no es fácil identificarlo en una primera instancia, porque para el niño no es claro si esta situación es normal o si esta situación se está saliendo de las manos. Esto va avanzando progresivamente en el tiempo, al punto que cuando ya hay una situación o una acción, digamos que mucho más agresiva, llamémoslo así, de tocamientos, de palabras o de situaciones que expongan al menor, pues ya el menor se encuentra en una posición muy vulnerable en la que no sabe cómo actuar. Entonces, este es el perfil de la persona que de alguna u otra manera accede a los niños o niñas. Y en este caso en los colegios, pues los docentes tienen un grado de superioridad a los menores. Y a propósito, por ejemplo, doctor Santa María, cuando se habla de violencia sexual, no es necesariamente, o se divide, digamos, en diferentes ramificaciones. Háblese, por ejemplo, de acoso, de abuso. Háblenos un poco precisamente de cómo está estipulado en la ley este tipo de delitos y sus diferencias, además. Mira, Ana y Claudia, la tipificación está en la ley 599 del año 2000, en el artículo 205 y siguiente de esta norma, que nos habla de los actos sexuales o el acceso carnal abusivo, ya sea a menor de 14 años o sea una persona mayor de 14 años. Los actos es el tocamiento que hace una persona a un menor y el acceso carnal es cuando hay alguna penetración a estos menores, ya sea por parte de un hombre o por parte de una mujer. Incluso también puede tipificarse, Ana María, el delito como de pornografía infantil y demás, todo lo que tiene que ver a la pornografía. También hay que hablar de las penas que pueden iniciar desde los 8 o 9 años hasta los 20 años y también puede darse unos agravantes, ya sea por el parentesco, la superioridad o la confianza que tengan con los menores víctimas. Estos delitos, pues, los menores tienen una protección reforzada, como lo dice la Constitución en ese artículo 44. También la ley del 98 del año 2006, donde el artículo 199 prohíbe beneficios a los que sean responsables por los delitos que sean condenados por parte de un juez de conocimiento. Una sentencia que haya quedado en firma. Doctor Santa María, le pregunto también respecto a las denuncias o demandas que haga un padre de familia. ¿Un padre podría demandar puntualmente a un profesor, pero también podría demandar al colegio, a la institución educativa? Mira, acá en Colombia la responsabilidad penal es individual. Es individual porque son los que responden si efectivamente se ha cometido un delito. ¿Qué ha pasado en la experiencia en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga? Muchas veces sí se denuncia y se soporta esa denuncia. Es decir, así para que me entiendan, comprueba. Otras veces se denuncia simplemente por denunciar donde no se soporta prueba. Entonces, si no se soporta el delito, comprueba, pues no va a haber una sanción correspondiente al presunto abusador. También hay que tener en cuenta algo, que toda persona que esté siendo investigada por el delito que sea, en este caso por delitos sexuales, tienen una presunción de inocencia, porque son inocentes hasta que la fiscalía demuestra ante un juez que efectivamente cometieron un delito, abusaron o tocaron a un menor. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros nuestros invitados. De igual forma, ustedes nuestros televidentes. Numeral Abusos en Colegios, arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Estamos conversando sobre los abusos sexuales cometidos en instituciones educativas, ya ni siquiera solamente en Bogotá, que se han conocido recientemente, sino en general en todo el país, donde a partir de estos casos puntuales que han ocurrido en la capital de la República, se da la posibilidad para que otras personas alcen sus voces y también puedan presentar sus denuncias en otros territorios nacionales. Queremos además mencionar un caso puntual que ocurrió en las últimas horas de aparecer quienes serían, por ejemplo, miembros de la primera línea y quienes habrían perpetrado el incendio en un nuevo colegio del sur, donde también precisamente se presentó allí un presunto caso de abuso sexual contra un niño menor de edad. Esto ha sido noticia en las últimas horas referente también a estos casos de abuso sexuales. Pues continuamos en nuestra conversación con Claudia Barreto y el doctor Oscar Santamaría. Doctora Claudia, cuando un niño, por ejemplo, si nos está viendo, si está viendo nuestro programa y ha sido víctima de abuso sexual, ¿qué le diría a usted a ese niño que tiene mucho miedo de que de pronto habla de ese profesor o de ese primo o de ese tío del padrastro sobre lo que le está ocurriendo? Porque es que a veces uno dice, ah, la recomendación es para los papás solamente, pero en ese caso a veces sucede que nos están viendo y tienen tanto temor que no saben cómo hablar. Digamos que yo pensaría que con lo que está sucediendo también es un llamado para que, digamos, que se sientan seguros y sientan un apoyo. Yo opino que todo nace de que ellos sientan que hay un apoyo y el apoyo está en los profesionales de la salud mental que cada vez estamos más capacitados en el manejo de estos temas. Entonces, de acudir, de alzar la mano porque va a haber alguien que va a prestar atención. Lo primero es, digamos, que yo le diría que entiendo que lo que está pasando no es fácil, que es una situación bastante complicada, como que abrazo totalmente esa situación porque cuenta con el apoyo para salir adelante y que muy seguramente cuenta con un entorno que le va a brindar también como esa ayuda. Entonces, sobre todo, y que nosotros, también los adultos que están en casa y están diciendo, bueno, ¿y yo cómo podría ayudar en una primera instancia si algún niño se me acerca en el rol que yo tenga en la sociedad y me dice, yo quiero contar algo que me está pasando? La primera reacción que nosotros debemos tener antes de entrar a juzgar o a preguntar, a llenar de preguntas, que eso es revictimizar y no es adecuado. A los niños debemos dejar que vayan hablando a su ritmo. Si quieren hablar y quieren contar, debemos permitirlo, pero si tampoco lo quieren hacer, no lo debemos presionar. No, cuéntame cómo fue, pero qué pasó, pero por qué no habías dicho antes que es una de las principales preguntas que se hacen los adultos y que no logran entender, y ante esto es importante permitirles y darles un tiempo para que expresen a su ritmo. Y sobre todo es decir, acá estoy contigo, tú no estás solo, tú tienes el apoyo. Actualmente hemos venido trabajando en esto diferentes entidades a nivel legal, a nivel de salud mental, diferentes profesionales que venimos capacitándonos para esto y para apoyar estas situaciones. Si nosotros no contamos con esa herramienta en casa, podemos buscar ayuda, podemos alzar la mano también y decir, necesitamos a alguien que nos oriente. Entonces, yo utilizaría, y digamos que Ana María, es la palabra validar, entender que la otra persona, que este chiquito, que esta niña, está pasando por una situación difícil y que yo acá estoy para escuchar y para acompañar. Digamos que eso sería lo básico que mencionaría en primer instante. Gracias, doctora Claudia. Vamos a escuchar un momento lo que ha dicho en las últimas horas la secretaria de Educación de Bogotá. Dolorosa, tan lamentable como estas, pues no es la mejor forma de saludar. Pero cuando uno ve los niños y las niñas de esta institución educativa, cuando uno ve unos maestros, unas maestras, unas madres, unos padres de familia, que están diciendo no a la violencia, de todas maneras en esta situación tan dolorosa, tan lamentable, algo de esperanza sentimos. Hoy estamos aquí. La administración distrital, me están acompañando subsecretarios, directivos de las entidades del distrito, me están acompañando la policía, que nos ha ayudado muchísimo, no solo en este caso, en muchos casos adicionales. Nos están acompañando los órganos de control, el control político del Consejo de la Ciudad, nos está acompañando la personería, nos está acompañando la veeduría. Pero sobre todo, están aquí los niños y las niñas, los jóvenes de esta institución educativa. Hoy estamos unidos como sociedad. Los casos de violencia y de violencia sexual están presentes en esta sociedad. Hemos hecho un llamado a que se denuncien estos actos, estos casos. Yo les digo a los niños, a las niñas, sobre todo a las niñas, el 85% de las víctimas son niñas, son jóvenes entre los 13 y los 17 años. Les hago un llamado al denuncio. Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá. Doctor Santa María, ella dice, hay que denunciar. Todos decimos constantemente, hay que denunciar. ¿Cómo se denuncia? Porque si un padre de familia se acaba de enterar, a veces siente que no sabe cuál es esa ruta a seguir. ¿Cómo debe hacerse un proceso de forma apropiada? Y además, ¿qué tipo de material probatorio debe llevar un padre de familia para poder, por ejemplo, hacer una denuncia, o luego sustentarla, por lo menos, ante los jueces? Pues, para denunciar es muy fácil. Se denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Unidad de Reacción Inmediata, ante la Policía de Infancia y Adolescencia, o ante los cuerpos Policía Judicial, CTI o Sijín. O se puede llamar telefónicamente, contar qué está pasando, y hacer el acompañamiento por parte de las alcaldías, por parte de las personerías, por parte de la Procuraduría, o por parte de las secretarías de Infancia y Adolescencia de las diferentes ciudades del país o municipios. ¿Con qué se soporta la denuncia? Si hay chat, si hay fotografías, con lo que está diciendo la menor, porque la menor la entrevista una psicóloga forense que tenga una formación adecuada con relación a delitos sexuales, y esa información se le pasa directamente al fiscal para que el fiscal trase un programa metodológico. Porque también puede pasar que se denuncie y no hay cómo soportar dicha denuncia. Hay un aforismo del derecho que es dame las pruebas y te daré el derecho. Todo lo que se dice debe estar soportado para que así la Fiscalía haga un buen trabajo. Muchas veces se investiga un delito, se lleva una persona ante un juez de la República, pero como no hay con qué soportar lo que se está manifestando, no hay cómo probar que el delito existió, esas personas quedan en libertad o a futuro hay una solución. Y por eso es que las personas del común van a decir que la justicia de nuestro país no sirve y que todos los delincuentes quedan en libertad. Pero entonces, doctor Santa María, ¿está donde pesa el testimonio de un niño? Porque si no tiene nada más que ese testimonio de ese pequeño, por ejemplo, o esa pequeñita que está incluso trastornada, alterada y definitivamente generando un sinnúmero de emociones, ¿qué se puede esperar? Porque tal vez se quedan cortos a veces precisamente en esas pruebas. El testimonio tiene mucho valor y eso lo sabe muy bien la doctora Claudio Marciera Barreto. El testimonio del menor tiene que ser un testimonio claro, un testimonio natural, un testimonio objetivo, porque muchas veces las personas que están realizando la entrevista inducen a estos menores a que respondan lo que ellos quieren escuchar. Si el testimonio del menor es un testimonio natural, que no es fantasioso, ese testimonio hay que darle toda la credibilidad. Y le aseguro que si un juez de garantías y un juez de conocimiento escucha esto por parte de un menor, cuando es natural, cuando es objetivo, van a haber resultados y se hará justicia en nuestro país. No quiere decir que simplemente con el testimonio del menor no se va a dar un resultado, no. Se tiene que dar un resultado y tiene que darse una valoración objetiva por parte del juez que vaya a tomar una decisión que sea en derecho, no una decisión política ni una decisión mediática. Las decisiones de los jueces deben ser decisiones objetivas, en derecho, con soporte probatorio. En este caso, cuando hablamos de un testimonio de un menor, hay que darle toda la credibilidad al menor. Hay también saber cuál fue el método, cuál fue la estrategia como ese investigador, como ese psicólogo entrevistó al menor, que si se han cumplido los protocolos, como dice la normatividad. Ahora, doctora Claudia Barreto, hablemos de secuelas. Después de un episodio de violencia, de abuso sexual contra un menor de edad, no se puede dejar sencillamente al menor en la casa y olvidar que todo ha sucedido porque ese menor necesita de forma urgente una intervención, de un acompañamiento que le permita asimilar y entender un poco qué fue lo que le pasó para hacer un proceso de forma apropiada y no que genere unos resentimientos a futuro, y supongo yo que no solamente son los menores de edad, hay muchos papás que resultan altísimamente afectados psicológicamente después de conocer que a su hijo fue víctima a su hijo de un abuso sexual. Las secuelas van a variar dependiendo de la edad del menor, del tiempo de abuso que se haya presentado y del tipo de abuso. Sin embargo, pues también la manera en que los padres lo van a abordar, entonces lo principal es acudir al profesional de la salud mental para empezar a trabajar sobre las situaciones que se han presentado. En los niños pequeños, por ejemplo, se pueden presentar cambios en el comportamiento, un niño de 5 o 6 años que había adquirido ciertas habilidades de pronto empieza a retroceder en su desarrollo, empieza a tener miedo, terrores nocturnos, cambios en su apetito, ¿no? Entonces son niños que empiezan a tener inapetencia, problemas para dormir, agresividad o aislamiento. Mira, te puedo nombrar una cantidad de secuelas que se pueden presentar y que necesitamos intervenir. Y como lo mencionaba, Ana María, esto no es solo para los niños porque los papás, digamos que a nivel natural, nosotros no contamos muchas veces con las herramientas para abordar las problemáticas de los menores y cuando estamos atravesando por una situación de estas tan difíciles, los adultos, digamos que también entran en un estado emocional alterado. Entonces hay que hacer una intervención conjunta, saber cómo los adultos en casa están manejando la situación, pero sobre todo yo pienso que validar, ¿sabes? Validar la emoción de las personas con las que estamos trabajando, de entender que es normal que sintamos enojo, frustración, ira, y que estas emociones tenemos que irlas procesando. Hablar con los niños de lo que están sintiendo es importante porque al contrario, algo que de pronto en algunos hogares se hace es como no sabemos qué hacer ante la reacción emocional del niño, entonces como que nos paralizamos y preferimos evitar el tema. Pero como lo mencionaba anteriormente, si el menor desea hablar, debemos permitir este espacio validando todo el tiempo. Entonces habría que analizar como te digo, alguna serie de factores, pero los cambios en el comportamiento de un menor que ha sido víctima de abuso van a estar claros. Pues les agradecemos enormemente a nuestros dos invitados estas pautas que nos dan desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista penal, a padres de familia, cuidadores e incluso profesores o quienes hagan parte como directivas del sistema educativo de nuestro país para tomar determinaciones a tiempo, una intervención pronta y ojalá antes que sucedan este tipo de casos se pueda poner en práctica todo un programa, un proyecto preventivo que evite que los menores de edad sigan siendo víctimas de estos abusadores sexuales que se disfrazan de profesores. Les agradecemos Claudia Barreto, psicóloga infantil. Doctora Claudia. Muchísimas gracias a ustedes. Efectivamente, yo anexo algo y es la prevención en los hogares es fundamental, Ana María. Y tenemos que trabajar en prevención de abuso sexual y eso lo iniciamos nosotros cuando desde los hogares terminamos y no seguimos utilizando estrategias de maltrato con nuestros niños y les decimos y les hacemos entender que su voz importa. Esta es la principal estrategia para que los niños empiecen a alzar la mano y sobre todo empiecen a decir eso que está pasando no me gusta, no me hace sentir bien y lo podemos trabajar desde que son muy pequeños, desde que tienen dos años, desde que inicia el lenguaje, lo podemos empezar a trabajar. Entonces, la invitación que les hago a las familias que nos están viendo en este momento es que empecemos a, digamos que cambiar y transformar esa manera en que estamos educando y que empecemos a hablar de estos temas y apoyar a nuestros niños y niñas. Gracias, doctora Claudia, por esas recomendaciones. De igual manera, doctor Oscar Santa María, abogado penalista. Ana María y Claudia, el llamado es a que haya educación sexual en los hogares. También hay que denunciar que los profesores estén pendientes de los alumnos, de qué está pasando en los colegios, en las guarderías, en las escuelas de nuestro país, porque es triste que esté pasando esto, no solamente en Bogotá, acá en la ciudad de Medellín, en el municipio de Envigado, la semana pasada ocurrió un caso de esto, así que denunciemos, toquemos la puerta a las instituciones del Estado para que las personas que efectivamente han vulnerado derechos y garantías fundamentales de un menor respondan con todo el peso de la ley. Así es, doctor Santa María, que haya justicia en estos casos, les agradecemos enormemente de igual forma a ustedes, nuestros televidentes, en numeral abusos en colegios, queda precisamente sobre la mesa ese tipo de recomendaciones en lo que tiene que ver con creerles a nuestros niños, validar su voz, porque definitivamente es la única forma en la que ellos puedan abrirse, expresarse, muchos tienen temor y lo importante es que tengan confianza para contar lo que les ha sucedido, por supuesto, el llamado al sistema educativo de nuestro país, al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación, debe haber filtros realmente fuertes que permitan establecer a qué tipo de personas se están contratando para esos colegios y por supuesto, el llamado a todos los padres de familia para el cuidado de estos niños, para la educación sexual, pero también para que denuncien y no se queden callados, lleguen precisamente a los organismos para que haya justicia y se abran esas investigaciones necesarias. Gracias por la compañía. Gracias por ver el video.